Hola que tal amigos y amigas estamos en un nuevo desafío ajedrecístico aquí en el canal de Nau64 en Youtube estamos con nuestro curso de táctica número 2135 les habla el maestro Fidesz José Riverol y les propongo que hagan pausa porque juegan las blancas y consiguen una bonita victoria bueno espero que lo hayan podido conseguir, encontrar la solución nos vamos a remontar al 23 de septiembre de 1929 nos vamos a ir a la ciudad en los Alpes de Austria llamada Isbruck y las blancas las conducía el legendario Erich Eliskases, las negras Holzi y bueno en esta situación hay un tema táctico muy interesante que reúne varias particularidades en este caso vamos a ver la fuerza que tienen las piezas blancas más allá de contar con una ventaja de calidad fíjense en la acción de la dama en E7 y de la torre apretando ahí en la columna G fíjense en que la torre de D8 está defendiendo el mate en la primera fila la dama de D4 está defendiendo un mate por ejemplo en F6 correcto entonces bueno realmente a su manera también la dama de D4 defiende a la torre que a su vez defiende el mate en la primera fila quiere decir que están muy sobrecargadas esas piezas negras por ende hay un golpecito que es muy hermoso y la verdad que espectacular para poderlo ver la jugada acá de la partida es totalmente la que les voy a mostrar la jugada más fuerte en esta posición es la torre de D5 esta jugada es espectacular fíjense se crea la amenaza obviamente de dama por torre dama por D8 entonces al comer de peón se deja la torre liberada al azar entonces obviamente dama por D8 mate ¿qué otra jugada hacer? lo mismo sucede en caso de alfil dama por D8 si se toma de dama aparecería el mate en F6 porque la dama dejaría de defender esa casilla y por último en caso de torre por D5 por ejemplo dama F8 o dama E8 es mate quiere decir que esa jugada de obstrucción es decisiva además las negras tienen un hack ahí en D1 bueno pero le comerían la dama y después se quedaría amenazando el mate no habría salvación bueno uno cortito pero muy elegante les quería decir agregar mejor dicho que en la partida se jugó torre de D5 y también cumple la misma función pero las blancas, perdón las negras tienen un par de hakes y nada duraría el mate de las blancas duraría una jugada más pero no hace la diferencia así que si encontraron torre D5 por supuesto que también es una jugada de obstrucción sobre la posición y bueno hace que las piezas negras colapsen bueno espero que les haya gustado el video aquello que quieran como siempre pueden suscribirse al canal darle un like por supuesto compartir el video con sus amigos en las redes sociales en Facebook oficialmente así que bueno si todo sale bien nos vemos mañana que pasen bien eh chau chau